Mariel Torres en el día de hoy, nuestra odontóloga de cabecera que nos enseña a limpiar, no, a cuidar, sí, limpiar también, ¿no? Pero a cuidar nuestra salud bucal que es súper importante para todo nuestro cuerpo. Y en el día de hoy vamos a hablar de sensibilidad dentaria, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto y cuáles son las causas, por supuesto? Mari, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ceci, buen día. Gracias nuevamente por la invitación. Y tal cual, hoy venimos a hablar un poquito de lo que es sensibilidad dentaria, que es un tema muy común quizás, que muchos dicen, ay, tomé un poquito de helado o tomé un té, algo caliente, algo frío. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Es un trastorno de dolor, ¿no? Donde tenemos distinto tipo de estímulos que pueden ser frío, calor, y otro de los estímulos es quizás los dulces. Claro. Y bueno, generalmente los pacientes lo reconocen muy rápido, por decirte, porque inmediatamente apenas toman y dicen, ay, me duele este diente. A veces lo saben identificar, a veces, si bien es más general. Y la sensibilidad dentaria puede ser por una pérdida de un tejido. Claro, es que te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué algún diente sí y otro no? Y otro no. ¿Por qué alguno lo percibe y otro no? Tal cual. A veces pasa de que es por una, quizás, pérdida de algún tejido del elemento dentario, o de lo que rodea el elemento dentario. Y otras veces la causa es caries. Principalmente es la otra, la primera. Caries es ya cuando ya es muy dolorosa y muy puntual. Pero muchas veces me dicen, ay, tomé un poco de frío y sentí sensibilidad en toda la boca. O ahora que estamos entrando en invierno, viste que a veces el viento me dice, ay, estoy sintiendo en toda la boca sensibilidad. ¿Por qué? Y bueno, muchas veces es esto. ¿A qué se debe? Básicamente puede ser un cepillado excesivo. Tengo muchos pacientes que se cepillan quizás con mucha fuerza, de manera agresiva. Entonces empiezan a desgastar partes del elemento dentario o de lo que rodea el elemento dentario. Claro. Ahora, ¿sentir sensibilidad dentaria tiene que ver o se siente parecido al dolor? Es un dolor. Es un dolor. Es un dolor muy agudo e intenso, que es en el momento donde aparece el estímulo, ya sea el frío, el calor o el dulce. Claro. Después desaparece. Mirá. Es solamente momentáneo en ese momento y es intenso. Claro, duele. Sí. Ese es el tema. Da igual. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer? Más allá de decir, bueno, obviamente que si sé que tengo sensibilidad dentaria capaz, no me voy a comer un helado, pero tampoco está bueno, digamos. Porque ¿quién no quiere disfrutar de un helado, de un té caliente? Pero, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones o cómo se va viendo, Mari? Primero, en principal, yo les digo, bueno, obviamente acudir al odontólogo para determinar la causa. Si es una caries o si vamos más que nada por el frío, calor o algo dulce. Ajá. Entonces, una vez que determinamos la causa, obviamente si es una caries la reparamos, en el caso de ser algo como que sea una sensibilidad al frío o al calor, hay veces que damos pastas dentríficas específicas para la sensibilidad dentaria. El cepillo de dientes, siempre les expliqué que siempre se usa un cepillo de cerdas suaves, pero puede pasar de que incluso usando el cerdas suaves lo hacen con mucha fuerza. Claro. Entonces, me siguen desgastando parte del esmalte o de la estructura del diente o ponerle, me retraen las encías. Es decir, se empieza a descubrir parte de la raíz del elemento dentario y eso es lo que me causa la sensibilidad. Entonces, ahí es como ver bien cuál es la causa y en base a eso vamos a ver soluciones. Una, bueno, como te decía, el cepillado, ver que se cepille el paciente de manera correcta también. Y también determinar si también puede pasar de que hay pacientes con bruxismo que tienen sensibilidad, porque el solo hecho de bruxar desgasta partes del elemento dentario, entonces ahí empieza a ser el elemento como más poroso y entra más el frío, el calor. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, haríamos una placa de relajación en conjunto con cepillas, con pastas dentríficas floradas o con algún tratamiento específico para la sensibilidad. Mira, ¿y esto sienten los niños también? ¿Es una patología o una sensación que también está en las infancias o cómo es? Sí, sí, también se da en las infancias. Generalmente, a veces en niños, viste que pasa de que el dolor es más leve, no tanto como en los adultos, pero a veces puede ser por un cepillado excesivo. Mira, ahora, Mari, decías recién de la pasta dental que viene una para la sensibilidad. ¿Qué es lo que tiene esta pasta dental? ¿La tienen todas las marcas? Hay una cuestión acá de relación precio-calidad, o sea, mejor comprar una que quizás sea un poco más cara, pero que vos decís, bueno, ¿realmente va a ser efectiva para esto que yo tengo o me va a solucionar este problema? Claro. Principalmente lo que tienen estas pastas son flúor, pero en grandes cantidades. Mira. En todas las marcas vienen siempre, siempre dicen sensitive, sensibilidad, como que dicen, en todas las marcas presentan una, hay una particular, no voy a dar el nombre, pero hay una particular que se dedica de profundo a eso, y está bueno a veces usarla como pasta dentrífica común, y muchas veces yo cuando tengo pacientes con mucha sensibilidad dental, les digo, bueno, colóquensela a la noche y déjensela actuar toda la noche, como si fuese una crema. Claro. Y que duerman con la pasta puesta. ¿Qué sería que tienen mucha sensibilidad dental? Cuando sienten mucho, en toda la boca, mucha sensibilidad al frío, por ejemplo, no pueden tomar ni agua porque ya les causa, no, les duele, les molesta. Les molesta, claro, cuando ya se vuelve incómodo. Claro, en esos casos a veces les indico, hay muchas veces que también se tapan a veces las partes que se empezaron a descubrir de la dentina, porque nosotros tenemos el diente con esmalte y dentina, lo que produce la sensibilidad es la exposición de la dentina, entonces se tapa con pastas, no, con pastas no, se tapa con arreglos también, en otros casos. Como para evitar ese contacto directo, viste, del frío, del calor. Y va como empeorando a medida que pasa el tiempo, si uno no se ocupa, viste, cuando decís, bueno, ¿qué puedo hacer como prevención? ¿O qué puedo hacer para calmar esto? Entonces, pero, no sé, se me ocurre que mucha gente dirá, bueno, no como helado, ponele, porque me duele, pero más allá de eso, ¿avanza? Claro, pueden seguir avanzando siempre y cuando no se sepa la causa, porque muchos pacientes van y dicen, ay, tengo sensibilidad, pero no saben generalmente a qué es. Entonces, si no sabemos la causa, no vamos a tratarla, digamos, y va a seguir avanzando.